¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos como siempre aquí en este espacio de humanía y hoy en esta quinta temporada una sección que tiene que ser imperdible para nosotros que es Imagen, Imagínate Bien y en esta temporada número 5 nos vuelve a acompañar Daniel Esquivel. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿qué tal? Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema para empezar esta sección de Imagen, Imagínate Bien que son las posturas del cuerpo. Para los docentes, ¿qué recomendaciones nos va a dar Dani sobre este tema? Que bueno, porque nuestro cuerpo dice mucho sin decir palabras. ¿Y de qué va este tema Dani? Bueno, las posturas del cuerpo nos ayudan a tener una relación mucho mejor dentro del aula, nos hacen sentirnos más cómodos para empezar a trabajar y yo empezaría proponiendo la elección de los zapatos adecuados. Vamos a empezar desde los pies hacia arriba porque la postura tiene que ver mucho con los zapatos Lore, con la elección del calzado. Muchas veces nuestro cuerpo se encuentra incómodo o a lo largo de la jornada vamos sintiendo algunos dolores en el cuerpo, en la espalda, en las rodillas, incluso a veces en los brazos y no logramos relacionar que eso tiene que ver con la postura que tuvimos a lo largo del día. Estar mal sentados, estar de pie frente al pizarrón o en alguna actividad mal colocados. Y muchas veces no es que uno esté mal colocado como tal, sino que eligió muy mal su calzado y no es cómodo para la jornada que tiene que enfrentar. Ese es el calzado. ¿Y después qué tendríamos que considerar? Después del calzado, ya que tú sientes que es un calzado que te permite estar bien fijo al piso, que no te compromete, digamos, para poder resbalarte, puedes pisar bien, es cómodo. Seguiría que tú ubiques muy bien cómo está colocada tu columna cuando estás sentado y cuando estás de pie. Muchas veces no nos sentamos de manera correcta, nos sentamos al borde de la silla, es decir, pocas veces recargamos completamente nuestra espalda en el respaldo. Y para eso existe el respaldo, para que nosotros descansemos nuestra columna sobre ese espacio y nuestra respiración incluso mejore. La respiración mejora cuando nuestra columna está bien colocada. Y de pie es un poco la misma situación, tenemos la misma situación. Si nuestra columna está, digamos, alineada, nuestras vértebras están abiertas, nuestro cuello se puede, digamos, mover de un lado al otro sin generarnos contracturas. Otra cosa muy importante para poder trabajar las posturas del cuerpo tiene que ver con la respiración. Ya en algunas otras cápsulas habíamos hablado acerca de la respiración, pero insisto mucho en la respiración porque a partir de hacer conciencia de cómo estamos respirando, podemos ayudar a nuestro cuerpo a volver a organizarse sistémicamente dentro de cualquier espacio, y sobre todo dentro del aula. Darnos el tiempo para respirar, para tomar una idea, para hacer una pausa, incluso detenernos y hacer tres respiraciones nuevamente y recolocar nuestra columna. Es un ejercicio que tenemos que ir entrenando. No se da naturalmente, no es como que uno tenga la conciencia automática de la respiración. Se debe de entrenar. Y para entrenarlo, pues, podemos hacer ejercicios diarios, de lunes a viernes en la clase. ¿Cómo estoy colocada? ¿Me senté bien? ¿Voy a respirar? ¿Voy a hacer conciencia de mi cuerpo? Y dime una cosa, pero también el cuerpo dice mucho. O sea, ¿cuáles son, digamos, las precauciones que tendríamos que tener para que nuestros alumnos se sientan confiados? ¿Cómo podemos ver con una persona confiable sobre el conocimiento que les vamos a dar? O sea, yo creo que tienen que ver con eso, ¿no? Sí. Hacer claro que nuestro cuerpo es, primeramente, este rostro que damos ante el otro. Y si notamos que nuestra postura está cerrada, que está retraída, encorvada, bueno, pues, me fijo en cómo estoy. Es como una mirada, es salir un poco de uno, ¿no? Como si pudiéramos tener unos ojos, una cámara aparte y saber cómo estoy. O sea, preguntarme, ¿cómo está mi cuerpo? Ok, estoy encorvado, regreso, me alineo. Porque esa es la manera de comunicarnos ante nuestro grupo, ¿no? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me perciben ellos? Como una persona que está cerrada, una persona abierta. Habla mucho de nosotros este lenguaje corporal con el que saludamos al mundo. Pues, Dani, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Claro que sí. Y como siempre le agradecemos a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, en especial al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por este espacio de Dumanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!